El desafío de diálogo interreligioso es un programa que tiene como objetivo la comprensión y colaboración entre jóvenes de diversas creencias religiosas. Los participantes se centran en su crecimiento espiritual, comenzando por profundizar en el conocimiento de sus propias creencias y de al menos una religión distinta a la suya, mientras desarrollan habilidades de empatía y aceptación de la diversidad. El programa consta de dos partes, una etapa de exploración en la que se reflexiona sobre las propias creencias religiosas y se aprende sobre el diálogo entre religiones, y una segunda etapa de acción reflexiva en la que se identifican oportunidades para llevar a cabo un servicio comunitario con personas de diversos grupos religiosos. También se realizan visitas a lugares de culto para dialogar y conocer más sobre las festividades religiosas, todo ello con el fin de promover la comprensión y el respeto mutuo. Una vez completado el desafío y obtenida la insignia, se motiva a cada participante a establecer redes para promover aún más la amistad y la colaboración entre individuos de diversas creencias. El desafío de diálogo interreligioso es parte de los esfuerzos dirigidos a fomentar una cultura de paz que constituye una de las líneas de acción del proyecto educativo de la Asociación de Scout de Venezuela. Para nosotros, la diversidad es un valor fundamental, ya que somos una organización inclusiva que promueve el crecimiento espiritual y religioso de todos sus miembros, así como el respeto a las diferentes culturas y religiones. Las dos experiencias más importantes que obtuve de este proyecto del diálogo interreligioso es primeramente conocer mi propia fe, para luego poder hacer un debate con las demás personas para conocer su fe y de esta manera tener un amplio conocimiento y de esta manera crecer como persona, ya que conozco las diferentes ideas de pensar de los demás. A través del diálogo interreligioso comprendí que la verdad, la comprensión, compasión y el amor al prójimo son valores que compartimos en todas las religiones. Además, aprendí que la diversidad espiritual puede expresarse en fe de distintas y múltiples formas. Como budista de Nichiren Daichonin, uno de los principios que practico es respetar la dignidad de la vida. El programa de diálogo interreligioso me ayudó a pensarme más a este principio, dialogando sin prejuicios y sin jugar ninguna de sus creencias con otras personas de otras religiones. Gracias al desafío del diálogo interreligioso, tuve la oportunidad de conocer diferentes religiones que a pesar de que cada una de ellas lo ven de manera distinta, las mismas respetan las creencias de las demás personas dándole gracias a un creador. Siendo así, también he visto cambios en mí y en otros jóvenes. Mi experiencia realizando este diálogo interreligioso fue muy importante para mí y curioso, ya que conocí varias religiones externas a las mías y así pude entender y adquirir más conocimiento sobre ellas. Mi nombre es Gabriel Acosta y quiero contarles un poco de lo que fue mi experiencia con diálogo interreligioso. Aprendí muchísimo de nuevas religiones, lo cual me hizo entender que aún en la variedad todos seguimos el mismo objetivo de crear un mundo mejor. También quiero invitarte a que vivas esta maravillosa experiencia, ya que al conocer diferentes religiones te das la oportunidad de expandir tus conocimientos. Entonces, ¿aceptas el desafío? Registro. Eres. Eres. Gracias por ver el video.